Hola amigos, bienvenidos al primer vídeo de 2016 de Condesas y Plebellas. Espero que hayáis tenido un final de año maravilloso y un principio espectacular. Hoy os traigo un vídeo, es un vídeo para chicas porque es un peinado, que todavía lo podéis usar para ahora para celebrar reyes o para cuando tengáis alguna cena o algún evento o simplemente os apetezca cambiar de peinado. Es muy sencillo y muy fácil, lo único que necesitamos es esta diadema o guma del pelo, grande, está extensada, las hay lisas, también las hay de diferentes tonalidades para que se ajusten al color de nuestro pelo. Y nada, empezamos, nos colocamos la diadema y lo único que tenemos que hacer es ir metiendo mechones por dentro de la diadema. Vamos despacito para que no se nos enrolle, aunque este peinado veréis que está hecho en menos de 5 minutos. Ya casi tenemos la mitad del pelo. Vamos a dividirlo como en dos partes, primero haremos un lado y luego el otro. Ya lo tenemos. Ahora vamos hacia el otro lado y repetimos la misma operación. Cogemos mechones y los metemos por dentro de la cinta. Tenemos que coger bien para que no nos quede ningún pelito fuera. Y ahora, si veis que la diadema se mueve, pues nada, le dais con los dedos abajo y os la ajustáis. Creo que ya está. Yo me he dejado estos mechones así sueltos por delante, porque creo que me quedan mejor, pero si quisierais también podríais recogerlo. Y lo colocaríamos. Y ya tenemos nuestro peinado listo. Si veis que se os suelta algo, pues nada, simplemente le dais un poquito con los dedos para delante, para dentro y os lo arregláis. Pues nada amigos, espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo y que me lo comentéis, por supuesto. Ya sabéis, no olvidéis de suscribiros a nuestro canal de Youtube, Condesa Simple Bellas, de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Felices reyes amigos y hasta la semana que viene.